Veo unos monstruos que atacan desde el sol Tome de más, estoy borracho otra vez Me siento mal, no me puedo ni parar Me voy a vomitar como la última vez Ya no quiero ver esa piraña gritar Me voy a convencer de no topar otra vez Estoy hasta atrás y canto sin parar Nunca olvidaré esos tragos que me eché Ay pinche alcohol, pinche alcohol Esos monstruos que vuelan sin parar Me quieren dar lo que yo no les di Ay que represión, si me agarran como estoy Me tengo que cuidar y no puedo ni soplar Y digo donde estoy, no, no puedo recordar Inconsciente me quedé, ay pinche alcohol Ay pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Oigo voces que burlan sin parar Ay pinche alcohol, pinche alcohol, pinche alcohol Estoy fatal, me debí de controlar Ay pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Ay pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol ¡Gracias!